Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad La salud es un derecho fundamental en los niños Es básico para su desarrollo integral Incluye el acceso oportuno, aceptable y absequible a estos servicios En caso de que por alguna razón no se te brinde la atención Acude a Demuna Ahí vamos a encontrar un buen aliado Acude a Demuna Yo me curo